Es el nene, así es. Bueno, preocupante, ¿no? Terminó bien. Menos mal, Marce. Pero podría haber sido una tragedia. Son peligros las bombas, hay que estar atentos. Todos los hoteleros que tengan piletas tienen que estar atentos a esos detalles. Claro, Marce. El detalle es gravísimo. No es la primera vez que sucede esto. No, no. Es un clásico de que te chupa la... Asimismo, por ejemplo, algunas compuertas en los vaditos que hay con puertitas también te chupan. El de Playas de Oro ha tenido muchísimo, el vadito de Playas de Oro. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Pero principalmente los dueños de los hoteles tienen que estar atentos a que esto no suceda. Exacto. Tuvo suerte el niño. Y menos mal mi vida. Menos mal, pobrecito. Muy bien, cambiamos de tema, Marce. Cambiemos de tema, Sofía. Cambiemos de tema y vamos a hablar de un programa que se esté realizando con becas para ir a Alemania. Me anoto. Genial, yendo, Marce. Me anoto, gracias por todo, Sofía. Sí, sí. No, usted tiene que quedar acá. Yo me quedo. Usted se queda acá. Yo que soy el más alemán de todos acá. Claro, sí. Yo no puedo decir a Pérez, así que capaz que Arias, no sé, usted. Por el color, digo yo, el más alemán de todos. Muy alemán. Muy alemán. Bueno, para hablar sobre esto, por estas becas para estudiar en Alemania, ya estamos en contacto con quien las organiza, Marce. Así es. A ver, a ver, ahí tenemos. Mariano. Bienvenidos. Ah, hay varios conectados. Hay varios. Está Mariano, está Diego, está Karen. ¿Cómo les va? Bien. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. Cuéntenos un poquito de qué se tratan estas becas, qué hay que hacer, cómo es la selección. Bueno, me gustaría saludarlos y agradecerles la invitación a su programa y quiero presentarme. Yo soy Mariano Segala. Soy el vicepresidente y creador de una asociación civil musical que tiene sede en Berlín, Alemania, donde yo resido. Y las funciones que tiene es la inclusión social a través de la creación de orquestas y coros. Y sos un excelente cantante lírico. Ya te conozco. Sí, nos conocemos. Nos conocemos. Somos amigos de Facebook también. Hemos tenido la oportunidad de vernos. Hemos tenido la oportunidad de vernos. Bueno, la verdad que qué interesante esto, Mariano. Qué oportunidad de oro, ¿eh? Es una oportunidad de oro en el sentido siguiente. La oportunidad que damos a través de nuestra asociación de conseguir fondos públicos y privados de Alemania y de la comunidad europea para que anualmente, a partir del año 2023, candidatos de Villa Carlos Paz puedan viajar, hacer una experiencia de intercambio y de crecimiento artístico y de formación en Berlín. En donde yo vivo. Entonces, esta es la inauguración de nuestro programa de becas para Argentina. Y la venimos a presentar en Villa Carlos Paz, que vos sabés, es mi hogar. Sin lugar a dudas. Que ahora resido en Berlín. Yo amo las sierras de Córdoba, amo el Valle de Punilla y Villa Carlos Paz. Mariano, contanos, ¿quién tenemos en contacto ahí? Que vemos un montón de personas. Bueno, en contacto tenemos ahí a Diego Amable, el licenciado Diego Amable, que es el presidente de nuestra asociación. Es sociólogo y él nos va a hablar un poco de cuál es el objetivo, qué lo motiva y cómo es la idea que se plasmó en la práctica. Después tenemos a Laura Simón, que es una señora que vive en Tanti, es una profesora de alemán, que enseña a nuestros candidatos un curso por Zoom de alemán para que se preparen y se pongan a nivel. Después tenemos a la maestra Tachi Finocchi, que es nuestra directora de ensamble musical. Ella enseña a tocar los instrumentos aquí. Ahí está también la maestra Laura Lungu, es una maestra rumana-italiana que se está comunicando con nosotros en este momento en directo desde Berlín. Ella es la directora general de la orquesta que tenemos en Berlín vigente. Y por otra parte tenemos a la profesora Karen Esuzzi, que es una pedagoga, licenciada en Ciencias de Educación, y es la asesora psicopedagógica para nuestros candidatos. Ella lleva adelante un curso para preparar a los candidatos que puedan viajar. Entonces todos nosotros somos el equipo y me gustaría que cada uno diga alguna palabrita y hable con ese rol que ocupa nuestra organización. Claro, Mariano, presentalos vos, andá presentando a los vos que sos el que más sabés. ¿Qué tal? Bueno, puede empezar entonces, Diego. Bien. ¿Qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Contanos un poquito esta experiencia y tu trabajo. Sí, voy a tratar de ser breve. Me cuesta un poco, pero lo voy a intentar. Junto con Mariano creamos en Berlín, que es una ciudad donde también vivo yo, un coro y una orquesta estable. Y a partir de ahí se pobló de gente hermosa. Laura Lungo es la directora, Laura Simón es de la orquesta, Laura Simón es nuestra profesora alemán. Tachi es la persona que nos ayuda también con las orquesta acá. Karen, la psicopedagoga. Hay un equipo de personas que sobre todo quiere hacer un bien común. La intención de todo esto es ayudar a personas que tengan las ganas de tener una experiencia en Europa, puntualmente en Berlín, que está a la vanguardia de la música, del arte. Yo como sociólogo soy un apasionado de todo lo que acontece ahí. Me imagino. Y sobre todo de la música. Y bueno, que puedan tener los chicos una experiencia en Berlín, junto con gente de todo el mundo. Así que, bueno, hicimos el lanzamiento de las becas hace unos días en Mar del Plata. Y ahora lo estamos replicando acá en la ciudad natal de Mariano, en Córdoba. Y bueno, y sumando cada vez más gente a este equipo tan lindo, de tan buenas personas que se armó. ¡Qué bueno! ¡Ay, se le cortó! ¡Se perdió un poco! Ahí está, ahí volviste. Ahí está, volviste, Diego. Bueno, la verdad que más que interesante... Mariano, sí, seguí, te escuchamos. Me gustaría presentarles a Laura. Laura no habla en español, pero hizo un esfuerzo y nos preparó una presentación en español. Ella habla en italiano y en inglés. Laura Lungu, la maestra Laura Lungu. Ah, perfecto. A ver. Y tu micrófono debí conlegarlo, Laura. ¿Estás trabajando? Ahí está. Ahora sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno. Gracias por la invitación. Un placer. Los envío un saluroso saludo desde Berlín, aunque ahora hace frío y nieve. Eso te iba a decir, sí. Muy frío allá, ¿no? Bajo cero están y nevando todo el tiempo. No hablo bien español, pero espero poder hacerme entender. Muy bien. Muy bien, te entendemos perfectamente. Muy bien habla. Estamos todos contentos de haber iniciado con nuestra asociación Musik Alsweg en Berlín. Este proyecto internacional que traerá a Alemania a jóvenes de gran talento de América Latina. Alemania tiene una larga e importante tradición de música clásica. Sin lugar a dudas. ¿Qué joven músico no quería estudiar en la patria de Bach, Beethoven o Wagner? Exacto. Tal cual, exacto. Así que esperamos traer a muchos jóvenes de Argentina y todos de América Latina y darles esta oportunidad. Muy bien. Laura, excelente tu español. Gracias. 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 Gracias por la invitación. Un saludo y hasta pronto. Gracias. Gracias, Laura. Muy bien. Bueno, Mariano, la verdad que esto está más que interesante y cómo va a ir participando, me imagino que va a ir participando la gente de distintos lugares, ¿no? La oportunidad es para muchas personas. Exacto. Y abrimos una convocatoria abierta de voluntarios para participar en los días 27 y 28 en Villa Carlos Paz, de un workshop, el día sábado 27 de 9 a 1, un workshop. Un workshop es como un taller, un taller de canto y un taller de instrumentos. Es decir, en simultáneo vamos a crear ese día una orquesta y un grupo de cantantes que al día después, o sea, el sábado, van a hacer una muestra multi-instrumental con un espectáculo que tenemos pensado realizarlo, que se llama La Leyenda del Sambo José Manuel Rocha. Bien. Y también invitamos a todo el público que quiera venir a ver ese gran espectáculo, mega espectáculo, que va a estar integrado con nuestros docentes y nuestros candidatos, alumnos. Ahí está. Ahí ha llegado Majela Machado. Sí. Ella es una representante de las becas a Berlín que nos habla desde Uruguay, porque también tenemos una sede en Uruguay, en Maldonado, Uruguay. Ella es Majela. Mirá vos. ¿Quieren que presente al resto? Sí, 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 Mariano. A que digan algo más cada uno de los otros participantes. Dale, me gustaría. Bueno, pero de hecho, vamos a sintetizar que el mensaje es, están todos los jóvenes de 10 a 25 años para presentarse como candidatos a las becas y a participar activamente en un seminario de canto e instrumentos que va a realizarse en Villa Carlos Paz, en el Palacio Municipal, el día sábado 27, durante todo el día. Para inscribirse deben conectarse con la Academia Punto Centro Estudio de Comedias Musicales, dirigida por Susy Castañeda y Charlie Lucero, que ellos son los anfitriones que nos han invitado a Villa Carlos Paz a desarrollar el proyecto. Así que están todos invitados, todos y todas invitadas e invitados, a participar de nuestra convocatoria abierta para la primera oferta de becas para el año 2023. Bueno, después de decir esto, quiero invitar, quiero presentarles al resto de los participantes. Voy a presentarles primero a la maestra María del Carmen Tachi Finocchi, que es nuestra directora musical e instrumental de Argentina. Hola, María del Carmen. Hola. ¿Ah, la tenemos María del Carmen ahí? No la vemos. No la veo. Sí, el micrófono. Ah, está que se desmutea, sí la escuchamos. Ah, ahora sí. Ahí está. Ahí está. Se escucha. Perfecto. Bueno, yo tengo, yo conozco a Mariano de hace mucho tiempo, y ha sido un honor poder participar de este grupo de excelentes, que es, o sea, primero personas que piensan en los chicos y en la posibilidad de desarrollarse de la manera que lo hacen, y nada, yo lo único que voy a intentar y estoy intentando es poder rearmar y trabajar con niños en la parte instrumental, que por supuesto es un hermoso desafío y que de hecho lo hacen maravilloso. Así que es un placer enorme poder acompañarnos a todos. O sea, que todos los músicos, principiantes, avanzados, van a sumarse, van a trabajar en conjunto con Tachi para formar una linda orquesta. Genial. Aquí, en Villa Carlos Paz. Qué lindo, qué lindo. Quiero presentarles, si es posible, también a la profesora Laura Simón, que es nuestra coordinadora de cursos de alemán. Fundamental. ¿Por qué? Porque los candidatos que se postulan para ir a Berlín van a recibir un curso de integración de la lengua alemana para obtener un nivel A1 de la lengua para que tengan esa posibilidad de comunicarse cuando lleguen a Alemania. Y ella es la que nos facilita vía Zoom todas las semanas, nos prepara para que hablemos bien en alemán. Así es. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad, mi pequeño grano de arena es simplemente brindarles las herramientas como para que aquellos que viajen puedan disfrutar, se puedan comunicar sin dificultades allá y puedan disfrutar de lo que es Berlín, lo que es Alemania en sí y contactar con la gente porque es allí donde nacen los nuevos lazos. Esa es mi humilde función, nada más. Es humilde e importante función. Es importante, es clave también, un pilar, por supuesto. Es difícil. Aprender a animar es difícil. Es muy divertido, es muy divertido, eso sí. Me imagino, me imagino. Bueno, finalmente quisiera presentarles además a los otros dos miembros de nuestro grupo y empiezo por la profesora Karen Esuzzi, desde Mar del Plata. Ella nos va a explicar cuál es su función dentro del equipo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por... Hola, ¿qué tal ahí en el estudio? Gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto estar participando de esta propuesta. Como decía Tachi, un grupo de humano y de profesionales muy interesantes convocados por Mariano para poder trabajar para la inclusión social. Mi función es acompañar desde lo pedagógico, porque evidentemente que los candidatos van a tener que tener un buen rendimiento escolar, obviamente, o educativo, pero también estuvimos hablando y sentimos que es muy importante que todos tengan ciertas habilidades, habilidades socioemocionales que son tan importantes como lo cognitivo a la hora de postular para una beca y a la hora de entablar nuevos desafíos, otro país, otro idioma, otras exigencias. Entonces es importante poder afrontar estos desafíos, quizás tener un poco de resistencia a la frustración, a las contingencias que se puedan preparar y sentimos que es muy importante para los jóvenes, como para todos, el prepararnos en habilidades socioemocionales. Entonces nosotros vamos a trabajar en un curso de nivelación para todos los postulantes que deseen participar de estas becas para trabajar las habilidades socioemocionales que son tan importantes a la hora de encarar un nuevo desafío en cualquiera de los aspectos de la vida. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, la verdad que un gran equipo, Mariano, y quiero felicitarte a vos y a todos los que están participando por esta muy linda iniciativa y que le van a dar oportunidad a gente de Argentina a que vayan a prepararse, a mejorar. Por supuesto, nuevas posibilidades, nuevas experiencias. Creo que hablaron todos. Mariano, ¿falta alguien? No, falta Magela. Quería decirles dos cosas. Faltaría Magela que va a decir unas palabras y un saludito desde Uruguay. Me encanta que ella hable. Pero además, yo acabo de mandarles un mensajito de chat. Si pueden ustedes publicar el número de teléfono al cual tienen que llamar para reservar su lugar en el seminario. Perfecto. Es el número de Punto Centro Estudio y ahí se los acabo de pasar por chat. Bueno. Y quiero presentarles a la maestra y profesora, soprano, directora de coros y profesora de canto, Magela Machado, que nos hablará desde Maldonado, Uruguay. A ver, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Qué lindo estar acá entre ustedes y con una compañía tan especial, estos seres humanos tan maravillosos. Bueno, en realidad conocí al maestro Mariano Segala hace un tiempo. Y bueno, les comentaba que yo trabajo en Maldonado, en la Escuela Departamental de Música, que es municipal, depende del gobierno departamental. Y allí estoy impartiendo cursos de dirección coral. Tengo grupos corales de niños y adultos. También trabajo en la técnica vocal, que es el área del canto. En específico, trabajo en el área del canto popular. En realidad, como dijo el maestro Mariano, soy cantante lírica, mezzo-soprano y soprano. Y bueno, también soy pianista, concertista. Y bueno, me dedico a esa área artística. Y bueno, el apoyo justamente es, qué divina la oportunidad y el gran corazón, porque empieza por nuestro corazón, ¿verdad? Cuando pensamos en los demás. Es una excelente oportunidad para los niños y jóvenes de poder ensanchar sus conocimientos y poder ir a conocer nuevas tierras y nuevas personas. Y poder tener la maravillosa experiencia, como dijo bien la profesora Laura, de experimentar y conectarse. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Y por esa oportunidad para ellos, para poder tener esa linda experiencia de una beca en la fin de Alemania. Gracias, Maguila. Un abrazo grandote para todos nuestros hermanos uruguayos. Un placer, un placer tenerla acá. Gracias. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias. Bueno, Mariano, felicitaciones por este equipazo. Y bueno, ojalá que salga todo más que bien y que tengan la oportunidad de un montón de músicos de poder viajar. Después vamos a tener esa noticia. Claro, después te vamos a convocar de nuevo. Claro. Los quiero invitar a que estén presentes en nuestro espectáculo. Bien, sí. Voy a mandar una invitación especial a ustedes por el día de domingo 28. Buenísimo. Genial, sí, sí. Ahí vamos a estar entonces. Sofía Pérez de la encargada. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias. Sofía Marcelo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un lujo. Un lujo. Un lujo a todos los hermanos. Chao. Desde Berlín. Ahí está. Chao, Laura. Gracias, Laura. A las dos Laura, a Maguila, a Karen. Todos, eh. Diego también que habló. Diego, un placer. Gracias, eh. Gracias, gente. Felicitaciones. Un lindo programa, un lindo proyecto. Me encantó. Me encantó, me encantó. Hay muchos buenos músicos. Ya nos llego yo, Marce. Yo pensé que... Yo por cinco años, porque hasta veinticinco es. Por uno, nada más. Por uno. O sea, que se le da nomás. Sí, sé que se le da. Muy bien. Vamos a una pausa. No sé qué hacemos. ¿Hacemos pausa o seguimos con el próximo? O nos vamos a Alemania. O sea, nosotros ya nos vamos a Alemania, directamente. ¿Qué hacemos? ¿Pausa? Pausa. Ahí se sigue. Ahí venimos. Ahí venimos. Ahí venimos. Ahí venimos. Ahí venimos. Gracias.